hola hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de conocerme mejor y el vídeo del día de hoy es un vídeo especial porque aparte de conocerme a mí van a conocer por primera vez también a mi hermano y si les gusta esta forma de hacer la sección voy a estar también invitando a mi hermana a las personas que quieran pues participar y contarles ellos de su boca algunas cositas sobre mí para que me conozcan ya no solamente desde mi perspectiva sino también desde la perspectiva de otras personas y otras experiencias que puedan también conocer por las manos de mis seres queridos verdad que sí nada el día de hoy yo le pedí a mi queridísimo hermano máximo yo digo más para que me acompañe el vídeo del día de hoy yo le hice una serie de unas 10 preguntas para que más o menos él las respondiera pero ustedes saben que él no es muy expresivo o sea él no es de las personas que habla mucho y luego una persona muy calmada muy tranquila pero por mí ha hecho el esfuerzo de hacer un vídeo una serie de vídeos para ustedes en respuesta verdad que sí manito hola qué tal cómo están de habla máximo soy hermano de bellísima uno y hoy estaremos acá contestando algunas preguntas de nosotros cuando éramos niños espero que les guste nada la serie de preguntas que yo le voy a estar haciendo a él se las hago el responde y luego entonces yo abundo un poquito más en el tema para que más o menos explicarle sus respuestas o complementar con mis recuerdos también parte de las cosas que nosotros vamos a estar comenzando empezamos la primera pregunta dice primer recuerdo que tienes de mi niñez o sea que el primer recuerdo que tengo yo sobre bellísima bueno recuerdo que ella era una chica muy retrovertida muy alegre y le gustaba mucho jugar y siempre andaba haciendo algo siempre está haciendo una travesura igual que maya mis amores totalmente cierto tiene toda la razón mi hermano yo siempre era una niña muy muy activa muy muy menea y está decía mi abuela y mi mamá también me encantaba andar corriendo o sea yo no me quedaba sentada en ninguna parte para mí darme la comida había que estar detrás de mí y eso me pasó a mí hasta que yo tenía como unos 10 12 años o sea yo no yo no me paraba hoy en día cuando yo me quejo con mi mamá y le digo ay mami estoy cansada ya en la mañana durmió ayer más ya corrió mucho y estas cuestiones y quien conoce a maya ya sabe que es un terremoto mi mamá me dice pero tú eras igualita y mi marido también me dicen el sí pero maya es igualita que no físicamente quizás pero en su forma de ser maya es igualita a ti me dice ella es fuerte es activa y dice mi mamá ahora que tú vas a ver entonces lo que yo pasé contigo y si mi recuerdo de mi niñez de mi mejor recuerdo de la niñez con mi hermano ay mis amores yo soy mayor que mi hermano en cuatro años yo soy la hermana mayor y yo siempre me sentía así hasta el día de hoy todavía me sigo sintiendo así o sea su hermana mayor y el primer recuerdo que tengo de mi hermano es cuando yo lo vi por primera vez cuando lo llevaron a la casa del hospital era un niño tan bonito él tenía el pelito rubio que casi ni se le veía y yo lo veía como si fuera un muñeco y me encantaba me encantaba estar con él jugar con él me encantaba qué pasa que mi hermano es el único varón hasta ese momento cuando él nace porque resulta que mis otras dos tías las hermanas de mi mamá mayores que ya habían tenido hijos antes que mi mamá solamente habían tenido hembras luego mi mamá se casa y vengo yo hembra y entonces ya ustedes saben habíamos como unas 5 o 6 hembras ya nietas y ningún varón entonces me hace mi hermano ya ustedes se pueden imaginar ya ustedes se pueden imaginar y ese niño era igualito a mi abuelo para colmo o sea ese niño siempre fue la debilidad de mi abuelo el amor querido de mi abuelo se parecen mucho ellos dos en realidad y que les digo de mi hermano querido vamos a hacer la siguiente pregunta mi hermano qué travesura recuerdas de nuestra niñez la travesura de niños que más recuerdo bueno nosotros seamos tanta pero le contaré esta una vez a nosotros nosotros nos regalaron algo que en nuestro país le llaman chichigua y nosotros vivimos con nuestro tío y él no prohibió que la usáramos antes de que llegara a la casa pero bien no lo voy decimos y la usamos y la dañamos entonces llegar a la casa y nos preguntó por la chichigua y esa vez que la habíamos dañado nos dio tremenda pena ay mis amores eso es verdad yo no me estaba acordando bien de eso pero así mismo es miren les cuento les desarrollo más el tema ustedes saben que mi hermano no habla mucho pero para eso me entiende a mí resulta que en efecto a nosotros nos llevaron una chichigua a la casa de regalo para que jugáramos todos los niños el fin de semana mi tío nos dijo no saquen la chichigua hasta el fin de semana porque van vamos a lo voy a llevar acá a volar la chichigua en el fin de semana qué pasa la hija de él la hija de él casualmente saca la chichigua porque la tenía guardada en su closet saca la chichigua y se pone a jugar en el patio les comento nosotros vivíamos todos ya para ese momento en la casa de mi abuela y además de eso estaba la casa de mi abuela al lado estaba la casa de mi mamá entonces en la parte de atrás estaba la casa de mi tío y en la parte de enfrente estaba otro tío o sea yo vivía rodeado los vecinos eran mi propia familia así es que ya ustedes saben el regalo de primos o sea todos los niños desde mi infancia los amigos de mi infancia fueron siempre mi propia familia porque ya ustedes saben ese regalo de primos juntos yo todo el recuerdo que yo tengo de mi niñez está rodeada de mis hermanos y mis primos la vida entera o sea todo el tiempo y cuando hacíamos fiestas infantiles no hacía falta invitar a nadie más con lo nosotros mismos sobre ahí va a estar la cuestión es que nada él llega ese día pregunta por la chichigua o mejor dicho se da cuenta que no está en su closet y ya ustedes se pueden imaginar esa tarde la única que se salvó más o menos fui yo porque yo estaba ayudando a mi abuela como yo era la mayor de todos y los otros eran todos más pequeños que yo yo siempre tenía que ayudar en la casa entonces estaba ayudando a mi abuela y estábamos tegranando unos guandules me pasé la tarde en eso ¿qué pasa? que mi abuela cuando mi tío va y pregunta ¿quién fue que sacó la chichigua? ¿qué sabe cuándo? porque estaba todo el mundo jugando en el patio y ya la chichigua estaba rota y nadie decía ¿quién fue? mi abuela le dijo bueno lo único que yo sé que en él si no fue porque ella se pasó la tarde entera conmigo aquí de granamos no es guandules de ahí para allá no sé qué decirte mi tío agarró todos los muchachos todo hasta el lado de los vecinos y lo puso todito en fila india en la pared le dio su correazo a cada uno y le preguntaba ¿quién cogió la chichigua que yo le dije que no cogieran? nadie contestaba nadie contestó entonces ahí lo dejó luego y después a ellos como una hora con la mano para arriba como los guardián de castigo en la pared ya ustedes saben yo creo que después de esa vez yo creo que a nadie se le ocurrió de nuevo coger nada 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 que le dijeran a uno mira no lo coja porque eso te da en la memoria de todo el mundo mira que somos ya adultos y todavía no acordamos de eso la tercera pregunta que yo tengo para hacerle a mi hermano un recuerdo familiar que no olvidará la otra pregunta es una vez que no olvidaré la muerte de mi abuela eso es algo que nunca 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 la vamos a poder olvidar mis amores en efecto eso fue un momento en nuestra familia muy duro cuando muere mi abuelita querida porque para mí lo personal fue muy muy duro porque yo no estaba presente yo estaba ya aquí en Alemania cuando ella muere tenía me parece que un par de meses más o menos aquí o algo así o sea ni siquiera tenía un año y yo acababa de venir y no podía regresar o sea no podía comprarme un tiki y volverme a ir así que no pude estar en el entierro pero sus últimos años fueron aunque yo lo voy a hablar de mi abuela en detalle en un video aparte pero porque una persona una mujer digna de hablar mucho sobre ella aprendí muchísimo yo digo hoy en día que todo lo que yo puedo ser o no ser se lo debo en gran gran parte también a mi queridísima abuela materna porque fue un ser espectacular y ella le dio alzheimer ya en sus últimos años de vida y los últimos años ya ya no conocía a las personas en ocasiones ella me veía a mí y creía que yo era bella me decía bella y yo le decía no yo soy nelson y en ocasiones se acordaba en ocasiones no se acordaba y fue un momento familiar que a nosotros a todos a todos en la familia pues nos dolió bastante la siguiente pregunta que yo le voy a hacer a mi hermano vamos a ver si se acuerda cuál fue el momento en el que más se molestó conmigo la siguiente pregunta es la vez que más me molesté más me molesté con bellísima abuela no tengo ninguna en específico pero a veces discutíamos mucho por cualquier cosa ay mi sabor él no se acuerda pero yo sí yo lo voy a contar peleábamos ustedes saben le voy a contar un par de cosas peleábamos por una cosa por la primera razón nosotros teníamos una televisión en la sala solamente en una televisión entonces resulta que nosotros él siempre quería ver los muñequitos de él que eran los transformers y yo quería ver la Barbie o yo quería ver Jane de holograms me parece que se llamaba así esa serie que era una serie como de Barbie y ellas se disfrazaban y yo era loca con eso y él evidentemente como varón al fin no la quería ver señores la hora y yo me parece que la daban a la misma hora creo que era pero en diferentes canales la hora de dar esos muñequitos en la tarde era una lucha acampada no que soy yo, no que eres tú, no que soy yo y siempre la abuela tenía que venir e intervenir en esa batalla de nosotros otra cosita que yo le hice a mi hermano pobrecito un día estábamos jugando de nuevo otra vez y estábamos jugando corriendo corriendo ¿ustedes han visto a la ley de maya que se la pasan así a veces corriendo? bueno igualito mi hermano y yo y estábamos corriendo y entramos por una puerta por la puerta de la sala la dábamos la vuelta a la casa y entramos por la puerta del patio y así ¿no? y jugando así la puerta del patio tenía unos escaloncitos para uno poder subir y en una de esas mi hermano iba adelante yo iba detrás entonces él iba corriendo, corriendo, corriendo y estábamos jugando supuestamente a la minga la minga, yo no sé si ustedes saben lo que se le llama la minga que donde tú corres y si yo te topo ya tú perdiste bueno pues estábamos en esa y yo le hice a mi hermano le topé así justamente subiendo el escaloncito de la parte del patio y le hice muy duro porque yo era más grande que él le hice muy duro y se fue de boca y se le partió un diente ¿qué ustedes se podrán imaginar? a mí me dieron mi pela ¿a ti se te olvidó eso? ¿verdad que sí? a ver, a ver si él se acuerda un recuerdo de navidad en familia un recuerdo de navidad bueno recuerdo de navidad tengo mucho porque era una familia que nos estaba compartiendo mucho juntos nos turneábamos para compartir la cena de navidad un día en un año lo hacíamos en una casa en otro año lo hacíamos en otra pero siempre en familia así mismo es mis amores miren les cuento como les dije nosotros venimos de una familia muy muy grande pero también muy muy unida o sea para nosotros todas las fechas que eran el día de la madre el día del padre el día de navidad o cumpleaños de cualquiera de nosotros era una fecha que nunca 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 la podíamos dejar pasar en la navidad nosotros siempre siempre nos juntábamos en familia y siempre hacíamos la fiesta pues casi siempre en mi casa o sea en la casa de mi abuela en la navidad entonces lo que sucedía era que como yo vivía con mi abuela en esos momentos pues siempre la familia entera solía ir allá a celebrar pues donde la abuela ustedes se podrán imaginar ya luego unos otros años comenzamos a variarlo nos íbamos para la casa de este año para la casa de este para la casa del otro o sea toda la familia o sea imagínense ustedes mi abuela tuvo nueve hijos cada uno de ellos con su pareja y cada uno de ellos con todos sus hijos entonces se pueden imaginar esas fiestas familiares de nosotros en navidad en las madres eso era una cosa apoteósica o sea eso era una cosa que nosotros teníamos siempre que coger pistas como dicen música, bailadera en navidad por ejemplo también yo me recuerdo mucho que yo tenía un tío mi tío querido del alma que le encantaba yo bailaba mucho bueno yo bailo todavía cuando puedo pero yo bailaba mucho o sea yo era la bailarina de la familia entonces me encantaba bailar merengue, salsa, de todo entonces había un tío mío que en las fiestas de navidad él me estaba esperando me estaba esperando yo era su pareja siempre decíamos mi amor y nosotros bajábamos esa pista la noche entera tiquiti 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 y ustedes no se lo pueden imaginar y ya ustedes saben la familia entera se sentaba a verlo nosotros bailando y ese hombre ya ustedes saben yo era delgadita entonces ya ustedes saben él me subía me bajaba bailábamos aquí y allá eso era un espectáculo o sea eso es un recuerdo navideño que a mí nunca se me va a olvidar por cierto mi hermano no baila sabemos a quién fue que salió Carlos cuando yo le digo a Carlos a veces ¿Y qué te pasa? Tú no bailas y esto, tú eres igualito a tu tío Yo le digo que Carlos es igualito a su tío Mi hermano Vamos a ver lo que dice mi hermano a esto Cuéntales un recuerdo de nuestra fiesta a este cumpleaños Un recuerdo de nuestro cumpleaños Bueno Casualmente mi hermana bellísima y yo Cumplimos años Uno dos días antes que el otro En febrero Y siempre lo celebramos cuando niños juntos Se hacía una gran fiesta Invitábamos nuestras amistades Mi amor es así mismo Y resulta que mi hermano y yo Tenemos cumpleaños dos días O sea, yo cumplo años un día Y a los dos días cumple el año O sea, casi mellizo de cumpleaños Pero con cuatro años de diferencia Resulta que a razón de eso Desde que mi hermano nació Yo jamás y nunca tuve un cumpleaños sola Jamás Todas las fiestas de cumpleaños eran juntas Porque evidentemente O sea, mi mamá iba a hacer una fiesta hoy Y otra mañana para el otro Entonces es un recuerdo que mi hermano y yo Compartimos de toda la vida O sea, cumplimos años juntos Nosotros como cumplimos años en febrero Y en febrero en República Dominicana Donde nosotros somos originales Ustedes no lo saben Pues nosotros celebramos el Mister Carnaval Así que casi todas las fiestas de cumpleaños Que a nosotros nos hacían Solían ser fiestas de disfraces En su mayoría En su mayoría Para que se deleite De yo disfrazada de princesa En un cumpleaños Luego también teníamos Ajá Fiestas de cumpleaños Por ejemplo Con todos los amiguitos De toda la cuadra Lo que sí era que a nosotros Mi mamá jamás y nunca dejó De celebrarnos un solo cumpleaños Eso fue desde el primer año Que nos celebró Que me celebró a mí Hasta mis 15 16 años de edad Creo que en Estados Unidos Se celebran los 16 Pero en República Dominicana Son los 15 Y ya ustedes se pueden imaginar Sobre la fiesta de mis 15 Yo les voy a hacer un video aparte Porque eso es una historia de contar Que ustedes van a tener que coger Café, té, lo que sea Para que gocen ese bochinche Porque eso fue un espectáculo Pero eso No recuerdo que yo tengo Con mi hermano Del cumpleaños Es eso Que siempre, siempre Nos lo tenían que celebrar juntos Porque éramos mellizos Del cumpleaños Vamos a ver Qué recuerda mi mamá Sobre mis 15 años Vamos a ver Recuerdo los 15 De bellísima Bueno Hay muchas cosas que contar Primero que duran Como 5 meses Ensayando Ensayando y baile Porque siempre se equivocaban Y Qué más te puedo decir No, fue bueno Fue bueno Me gustó Mis amores Yo les dije a ustedes Que él no es una persona De mucho hablar Él es un hombre Ya ustedes saben Pero no importa Les digo Él me tiene a mí Yo abundo No hay problema Eso Lo que les dije Mis 15 años Fueron una cosa Ya ustedes saben El acontecimiento familiar Del siglo A mi fiesta Estuvieron invitados Para darle unas pinceladitas Porque en otro momento Lo voy a hablar de eso Más en detalle A la fiesta Estuvieron invitadas 500 personas Unas 500 invitados Pero al final Llegaron más de 800 Y Eso era un amar De gente tan grande Que honestamente Yo estaba sentada arriba En la tarima Donde siempre sientan a uno Con la silla Y estas cuestiones Y yo miraba Pero yo no Yo no reconocía caras O sea Yo no miraba nada Porque era tanta 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 la gente Que yo no veía nada Nada Mis 15 damas Mis 14 Conmigo 15 15 chicas 15 14 chicos 14 chicas Conmigo 15 Entonces Ya ustedes se pueden imaginar Una fiesta Mi mamá Todavía es la hora Todavía es la hora Todavía Yo tengo 40 años de edad Y todavía es la hora Que mi papá Le sigue diciendo A mi mamá Ese dinero Que ella gastó En ese cumpleaños Que cómo va a ser posible Que con eso hubiera Ella hecho No sé qué cosa Y mi mamá Es una persona Que le encanta Las fiestas Le encanta celebrar Mi mamá celebra Cualquier cosa Imagínense ustedes Los 15 de su primera hija O sea De mí Que si no Nada Yo no voy a hablar De eso más en detalle En otro video Para que nos extendamos ahí Por supuesto Mis amores Como mi hermano Cumplía dos días después 11 años de edad Cuando yo cumplí 15 Pues entonces A él Le hicieron también Una Le cantamos cumpleaños Con mi bizcochazo De los 15 Le cantamos cumpleaños Y le pusieron su 11 A él en un lado Y le cantamos cumpleaños También a él También en el mismo cumpleaños Y esas cosas Entonces Hasta en mis 15 Mi hermano Me tuvo que acompañar En la celebradera De cumpleaños Vamos a hacerle otra pregunta A mi hermano A ver si él tiene Algún recuerdo sobre eso ¿Recuerdas alguna vez Que tú tuviste que defenderme A mí O intervenir por mí? Yo tuve que defenderla Bueno Creo que De yo defenderla A ella Mejor me defendí A ella a mí Porque Ella de chiquita Quiso privar Como un buen guapa Este muchacho Sale con cosas Yo no sé por qué Resulta Mis amores Que lo que pasa Es que como yo soy La hermana mayor Y mayor en varios años O sea Cuatro años de diferencia Para un niño es mucho Cuando yo tenía Ocho años de edad Tenía cuatro O sea La diferencia Es bastante grande Pues sí En parte Si yo era La que nos protegía A él Y a mi hermana También porque Yo era la mayor Evidentemente Entonces mis otros primitos Que también estábamos Por ejemplo En la escuela Que tenía mi tía Que siempre nos cuidaba Ustedes saben Ya les comenté Y cuando nos preparábamos Para irnos al colegio Y nos montábamos En el autobús Escolar No teníamos una guagua Que nos recogía En la puerta de la casa Y nos llevaba Al colegio Entonces siempre Habían unos niños Que molestaban A veces en la guagua Y tú sabes Ustedes saben Pues chinche de muchachos Siempre Y siempre que alguien Venía por ejemplo A molestarlo Lo que fuera Yo era una de las más grandecitas Que estaba siempre En el bus Y entonces me tenían miedo Porque yo era más grande Y yo le decía Mira con mi hermano No te metas Mira con mi hermana No te metas Mira mi primo no Y estas cuestiones Entonces yo siempre estaba Y mi tía siempre me decía A mí Nel si usted es la más grande Usted es la que tiene que cuidar A los niños Que no le pase nada A los muchachos Y siempre como que me daban Ese papel de cuida De cuídalo De protégelo De mira que mira A ver que va a pasar Entonces yo siempre Por ser siempre la mayor Siempre tuve ese rol Y yo creo que quizás También mi personalidad Lo es Quizás eso fue lo que me hizo A mí crecer Con ese Esa Esa sensación De responsabilidad Esa sensación Como de estar siempre pendiente De 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 gente que esté cerca de mí Y esas cuestiones Yo creo que eso nace Desde ahí Desde mi misma infancia Donde yo tenía que estar cuidando Siempre de mis hermanos Mis primos Y esas cosas Y sí No sé Mi familia siempre me Me considera una persona Como que fuerte Como guapa Dicen ellos Pero yo creo que yo lo que soy Una persona que me sé defender Creo que Esa sería la definición No sé Vamos a ver Qué opina mi hermano Entonces sobre nuestra separación Ya cuando estamos más grandecitos En el momento en que cada uno Toma su lado O yo me tengo Realmente la separación mayor Vino cuando yo me vine a vivir Aquí a Alemania Porque me mudó de país A ver entonces A ver entonces Qué piensa él Sobre eso ¿Cómo fue separarnos? Bueno Fue duro Fue difícil Porque imagínense Nacimos Y nos criamos juntos Y entonces Desapartarnos Es algo que Que duele siempre Ay sí Mi hermanito querido Para mí Fue un momento Definitivo Y determinante En mi vida El yo tener que mudarme De país Sobre todo Porque fue un momento En mi vida En el que yo no lo tenía pensado Ni yo Ni ninguna Persona En mi familia Entonces fue algo que llegó Como que De un pronto Ya te mudas Ahora Vamos a estar juntos Y fue un poquito Como que Al principio Un poco incómodo Sin embargo Nosotros nunca hemos Roto ningún tipo De vínculo de comunicación Desde el primer instante Siempre hemos estado Siempre en contacto Por teléfono Por internet Ustedes saben Como que Por suerte El mundo en el que vivimos Hoy en día Nos permite No estar lejos En sentimiento A nuestros seres queridos Aunque estemos lejos Físicamente Para mí Fue en cierto modo Difícil Por supuesto que sí Para mis familiares también Pero tenemos una relación Súper 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 Unida Yo tenemos un grupo familiar Donde nosotros siempre Nos comunicamos Hablamos Nos mandamos mensajes Fotos Que tú estás haciendo Que tú cocinaste Mi hermana Mi hermana vive hoy en día En Estados Unidos Yo vivo aquí en Alemania Mis tíos Tengo tíos todavía En República Dominicana Primas Diferentes en España Bueno Y todos estamos En un mismo grupo familiar Y nos encanta Tener esa cercanía De mira Que me pasó Mira Hoy tuve que llevar Los niños al colegio Tenemos una cercanía Completa Toda la familia Hoy en día todavía Que para mí Eso no tiene precio Vamos a ver Qué dice mi hermano Qué opina mi hermano Sobre mi familia actual Y esas cosas Nos llevamos en la actualidad Nos llevamos excelentes Tenemos una buena comunicación Nos hablamos muchísimo Yo quiero muchísimo A mis sobrinitos Esa maya que es tremenda La amo La adoro Y a Alex Y a Manny Ariel Que se quedó con nosotros Es una relación bien bonita Al igual que Que su esposo Que también lo queremos mucho Así mismo a mis amores Miren Le voy a contar una anécdota Resulta que en ese grupo familiar Que yo les comenté a ustedes Donde nosotros estamos todos Está mi esposo Mi esposo no habla español Ustedes ya lo saben Él no habla español Ni nada de eso Pero él siempre deja saludos Hola ¿Cómo están? Él dice hola ¿Cómo está? O cosas así Y siempre deja Hola ¿Cómo está? Y O sea Tiene el interés O sea Pure de su parte Y cuando alguien le responde Él me dice Mi amor ¿Qué fue lo que dijo? Y yo le digo Cuando mi mamá me llama por teléfono De igual manera O sea Yo pongo el teléfono en altavoz Él habla con ella Y yo le voy diciendo Que él le dice ¿Qué me dice? Yo le digo Él ya te dijo Sí, 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 sí Entonces de a poco Pues se logran comunicar Pero la intención que él tiene Es lo que importa En el caso por ejemplo De los niños Y mi hermano vive en Estados Unidos también Y lo que estamos planeando Es que vamos a ir entonces El año que viene ya Yo, mi marido Y los niños Y todo el mundo Para Estados Unidos A visitar a mi mamá A mi hermana A mi hermano A todo el mundo Y también a visitar a otras personas Que están por allá Hay gente que me sigue Y todas esas cuestiones Y eso Pero, ¿qué les digo? O sea Yo tengo contacto familiar Constante todos los días O sea Yo me levanto Y lo primero que yo hago Es que busco A ver, ¿qué dijo mi hermana? A ver, ¿qué dijo mi hermano? Mi hermana me escribe Mira, hermanita Salí del trabajo tarde Me siento cansada O lo que fuera Ay, una nevada Ella me manda un video Los otros días con mi sobrino Apaleando nieve Y ya ustedes se pueden imaginar O sea Es una comunicación Una comunicación constante Permanente Que nosotros siempre tenemos Que para mí en realidad Es el motor Para mí Mi motor de vida Lo que me mantiene a mi firme Fuerte En cuanto a todos los sentidos Es mi familia Mi familia cercana O sea Mi marido y mis hijos Pero también mi familia En segundo grado Digamos Mi mamá Mi hermana Mis primos Y todas esas cosas Esa cercanía Y estar siempre como Con ese vínculo Para mí es sumamente importante Y en definitiva En realidad Es lo primero Y lo que más importa Bueno, de aquí me despido Espero que les hayan gustado De las preguntas Y las respuestas Y que lo disfruten Chao Gracias Gracias a mi hermano querido Por haber accedido A hacer este video Conmigo Para que ustedes también Aparte de conocerme A mí por mi boca Me conozcan También un poquito Por él Y ya ustedes saben E hizo un esfuerzo Inmenso Para presentarse Para presentarse Ante ustedes Ya ustedes saben ¿Qué les cuento entonces Yo de mi hermano? Pienso hacer un video También con mi hermana Cosas por ejemplo Que yo todavía tengo Muy muy presente De él Mi hermano es una persona Que tiene un Él es una persona Como que muy Muy serio O sea Él no se ha casado No tiene hijos Es una persona Que piensa mucho En su trabajo Él se la pasa trabajando Todo el tiempo Y piensa que cuando Él se case Pues lo va a hacer Una y definitivamente O sea, él es una persona Muy ¿No? Y yo admiro Admiro mucho eso en él Que siendo hombre Y siendo un hombre dominicano Que no es por nada Pero sabemos que Los hombres dominicanos Son un poquito como que Él tenga esa forma De pensar Pues yo se la Se la admiro Y se la respeto muchísimo Y no, mi hermano No es casado Mi hermano es soltero No tiene hijos Ni nunca se ha casado Ni nada de eso Él lo único que hace Es que trabaja mucho Claro, novias Montones Novia es claro Que ha tenido montones Pero Él ha siempre sido Una persona que se ha mantenido Como que muy Oye, que a la hora de casarnos Bueno, vamos a ver entonces Si es todo lo otro ¿No? Entonces siempre me pregunta Magnita, cuando tienes muchacha Es que es que es que esto ¿Qué tú piensas? Y siempre me escribe Y me dice Le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Yo te digo A ver, más o menos O si tiene una novia En un momento de su vida Siempre me ha dicho Magnita, tengo problemas con la novia ¿Tú crees mujer? Mira, ella me dijo Es que esto ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees de eso? Y no, entonces Siempre hablamos en ese sentido Y para mí en realidad Del hecho de que mi hermano Me tenga tanta confianza Siendo el hombre Y yo mujer Pues eso a mí Me llena de muchísima alegría Porque Me llena de alegría Me llena de alegría Que mi hermano Me tenga tal confianza A mi hermano A mi hermana también Y ustedes saben Mis amores ¿Qué les parece? Entonces ese Conoce mejor de hoy ¿A quién quieren ver La semana que viene? Me lo dejan dicho En los comentarios ¿Quieren ver a mi hermana O quieren ver a mi mamá? A ver a quién convenzo A ver a quién convenzo Porque cuál de las dos Mi hermana Es bien difícil Mi hermana incluso Desde pequeñita Nunca le gustaba Ni siquiera tirar su foto Así que vamos a ver Entonces cómo la convenzo Pero Ustedes dejan en los comentarios ¿A quién quieren que yo Le haga preguntitas sobre mí? ¿Mi mamá o mi hermana? Eso mis amores Yo por el día de hoy Me despido Esperando que les haya gustado Que les haya sido entretenido Que les haya sido un poquito Así como que jocoso Que mientras me conocen También Pues disfruten un poco Y se distraigan Que ustedes saben cómo es Yo por el momento Me despido El día de mañana tengo otro video interesante En el canal En Viviendo en Alemania Y hasta la próxima Bye ¡Gracias!